Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, resulta que hay personas que no sé cómo es que están analizando las cosas. ¿Por qué digo esto? ¿Y de qué análisis me refiero? Las múltiples controversias, no, choques, enrentamientos que existen hoy en día entre católicos. Uno tiene que preguntarse por qué esa discusión ya tan acelerada y tan abiertamente conocida, esa discusión entre los católicos. Unos lo hacen de una manera muy decente, muy fraterna, otros con un tono un poco suido, otros son más agresivos. Bueno, la cosa es que sí hay un ambiente un poco denso entre los mismos hermanos católicos. Vemos eso a través de los youtubers, personas que tienen canales católicos, entonces aparecen otros que tienen también canales católicos y de alguna manera descalifican o cuestionan lo que afirman estos canales católicos que hablan de otros canales católicos. Aquí uno tiene que mirar, oiga, qué es lo que sucede para decir por qué esto y qué es lo que se pretende con todo esto y qué es lo que está pasando, es decir, dónde está la verdad de todo este asunto. He venido observando, por ejemplo, que un canal católico presentado por X persona dice algunas cosas acerca de los acontecimientos últimos de la Iglesia y que después van a ser controvertidos por otro canal católico, que no dudo su recta intención, donde descalifica la postura del otro canal católico. Vamos entonces a analizar un poquitico de historia. La historia es fundamental en todo esto porque la historia nos da un basamento real de cómo son las cosas, nos da una amplia aproximación de cómo empezaron a generarse las cosas. A ver, vamos a hacer memoria. Yo soy una persona ya mayor, no soy un haciano, pero soy una persona ya que tengo determinada edad, que no soy un niño, pues, ni un joven de 30 años. Pero sí me acuerdo que cuando existía alguna controversia en contra de la Iglesia católica o en contra de algún católico, los que hacían oposición eran personas que no eran católicas. Era algún protestante, era algún ateo, era alguna persona con un pensamiento bastante liberal o una persona que pertenecía a otro credo, por ejemplo, podían ser budistas o judíos, y entonces, pues, iban en contra de lo que podía afirmar un católico. Bueno, Era bastante extraño, bastante extraño, estoy hablando de los años más o menos años 90, años 90, 95, era bastante extraño, pero muy extraño que alguien estuviera en abierta posición frente a, que un católico estuviera en abierta posición en contra de otro católico. Se vivían casos, por ejemplo, que vivió su santidad San Pablo VI, cuando escribió esa encíclica Humanae Vitae, acerca de la anticoncepción artificial. Bueno, se le vino un gran grupo de personas, tanto dentro de la Iglesia católica como laicos católicos, que pusieron el grito en el cielo de qué le parecía, cómo podía escribir eso en un mundo tan libre y tan abierto a la sexualidad, y bueno, entonces ahí se vio, pero fue un caso concreto. Los otros eran casos aislados, de pronto que esas mismas riñas y roces y competencias que se gestan dentro de la misma Iglesia, entonces unos obispos no estaban de acuerdo con lo que decían otros obispos. Bueno, pero es allá el clero, el clero. Pero yo estoy hablando es de los laicos. Los laicos. Los laicos hoy en día se encuentran cansados y se sienten un poco perturbados por no saber dónde está la verdad. Veo estos canales católicos, incluso canales serios, de presentadores de noticias serios, que son directores de agencias de noticias católicas, son canales serios, que la información es seria, y sin embargo a veces también presenta disquisiciones si sus planteamientos van dispuestos a lo que presenta un simple youtuber. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas? Bueno, si nos ponemos a mirar, pues en el año 1995 no existía la tecnología que existe hoy. Ni siquiera existía el YouTube, ni Facebook, ni todas estas redes sociales que existen hoy en día. Entonces, lo que uno podía mirar era lo que aparecía en Internet, los correos electrónicos o los mensajes que se elaboraban. Pero hoy, como existe esta tecnología y esta vasta información o desinformación, pues el fiel laico expresa, expone su visión, su enfoque frente a las realidades de la fe. Y entonces, ¿por qué hay tanta disparidad y por qué hay tanto choque y enfrentamiento? Hombre, porque se perdió la verdad. Se perdió la verdad. Y entonces uno va a caer en el mismo juego que cayeron los protestantes. ¿Por qué existen tantas... Obviamente guardando las proporciones, guardando las proporciones. ¿Por qué existe tanta disparidad de doctrina en las iglesias protestantes? Porque no tiene magisterio. Entonces, como no tiene un magisterio que recoja, que organice y que diga, esto es así, para que no se pervierta la fe ni la enseñanza de Cristo Jesús, como no existe ese magisterio porque Martín Lutero lo desbarató, ¿no? Se salió de eso y no lo hizo caso a 1.500 años de magisterio que había hasta ese momento. Entonces, solamente su Biblia y él. La Biblia y él. Y entonces, como él cogió la Biblia y él y su conciencia, pues empezó a interpretar lo que había allí. Y después apareció otro y otro y otro y por eso hasta el día de hoy tantas iglesias protestantes, cada uno con la Biblia y cada uno dice tener la verdad. Bien. Nosotros tenemos un magisterio un magisterio que es bien clarito en las cosas. Es el magisterio de la Iglesia Católica que con la tradición y la Sagrada Escritura que se entiende como verdad revelada del Señor, el magisterio ha venido cuidando, custodiando eso que fue enseñado por Cristo Jesús. En la tradición y en la Biblia se encuentra la verdad revelada, la verdad pública, la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha cuidado el magisterio. Y lo ha venido custodiando a través de dogmas, a través de documentos pontificios, aseverando y constatando la enseñanza dejada por nuestro Señor Jesucristo en la tradición y en la Sagrada Escritura. Pero si se pierde el norte, si se pierde el magisterio, ¿cómo quedan los laicos? Los laicos son las ovejas. Y obviamente todos nosotros, seres humanos, pues somos ovejas del Señor. Pero el Señor Jesús, cuando constituyó su iglesia, no puso pastores. De eso, de hecho, puso a un vicario, a Pedro, para que pastoreara y apacientara sus rebaños, sus corderos, sus ovejas. Una vez que se pierde el norte, es decir, que se empieza a desvirtuar o a ablandar el magisterio, empiezan a aparecer una serie de opiniones. ¿Por qué? Porque resulta que los obispos y los sacerdotes deben transmitir esa enseñanza, esa doctrina, ese magisterio dejado por nuestro Señor Jesucristo que es custodiado por el Papa y los obispos. Entonces, si un obispo empieza a salirse de ese magisterio y empieza a decir que es válida la ordenación de mujeres o el orden para la mujer y que es válido consagrar a una mujer como obispa o como epíscopa o como se le diga a estas respetadas damas. Entonces, eso no está ni en la tradición, no está en la Sagrada Escritura y así lo cuidó el magisterio de la Iglesia. Pero hoy un obispo o varios están diciendo que no. Entonces, usted ponga a pensar, ahí es donde empieza el desconcierto de los fieles laicos porque unos van a decir pero si lo dijo el obispo tal y les parece que así debe ser y entonces se enfilan con este obispo. Y otros por el contrario dicen no, pues que eso no lo dice por ningún lado ni la tradición ni la Sagrada Escritura y mucho menos lo ha custodiado el magisterio y eso lo afirman otros obispos. Entonces, otros se alinean con otros obispos. Y otros que no saben para dónde tirar. Si para el obispo muy cambiante de la doctrina o con el obispo que se ajustó a lo que ha venido enseñando el magisterio. Entonces, no sabe para dónde. toma una posición neutral y no sabe. Entonces, usted empieza a comprender por qué cuando hay comentarios de algún video aparecen esos comentarios de algunos católicos, hombres y mujeres muy sencillos, muy buenos, muy devotos, muy honestos, ni más saltaba, pero no están de acuerdo con lo que dicen los otros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, hay maneras y hay maneras que se tienen que utilizar para poder controvertir a un hermano que tal vez esté equivocado. Vamos a mirar. la única punto de certeza que nosotros tenemos para ver si la doctrina se está enseñando cómo debe ser, hermano, es que usted mire la tradición, mire la Sagrada Escritura y mire cómo el magisterio de la Iglesia ha custodiado esa verdad revelada por Cristo Jesús consignada o dada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Entonces, existen unos documentos unos documentos como el documento que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted toma el Catecismo de la Iglesia Católica y va a la parte donde hace referencia a la ordenación o al sacramento del orden y donde le explican el sacramento del orden y sus tres grados episcopal, presbiteral y diaconal y ahí hacen un análisis y una historia porque el magisterio sostiene con historia y con hechos concretos, citando documentos, explicitando lo que aparece en la Sagrada Escritura, explicitando lo que se vivió y se ha venido viviendo en la tradición en el tiempo de la Iglesia Primitiva, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos da unos datos y uno va a mirar y uno dice, oiga, por aquí no aparece episcopas. Entonces, eso le da a usted una base para decir, no, si esos obispos que están hablando de ordenar mujeres para que sean episcopas o sacerdotisas, esa no es la doctrina. Entonces, por favor, yo le invito a usted, querido católico, que se encuentra en líneas de batalla, ¿no?, con los otros hermanos católicos, que la fuente que le da a usted la certeza de que está en la sana doctrina es simplemente los documentos, ¿no?, que nos refieren a esa tradición, obviamente, que son extrabíblicos, los documentos, ¿no?, es decir, la Biblia, ¿no?, todos los libros que comportan la Biblia, que conforman la Biblia, ¿no?, y los documentos, ¿no?, pontificios que hacen referencia al magisterio, que constatan el magisterio, es decir, el cuidado y la protección de la doctrina dejada por nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar otro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo da un consejo evangélico, es un consejo, no es una doctrina, no, es un consejo evangélico porque cuando termina de darlo, dice, el que puede entender, que entienda y explica hablando sobre el celibato, una conversación que estaba teniendo con algunos, ¿no?, sobre si era válido casarse, no casarse, darle acta de divorcio a la mujer, etcétera, etcétera, entonces, el Señor Jesucristo dijo, mire, hay hombres que nacen eunucos, es decir, sin sexo, hay hombres que se hacen eunucos unos a otros en una batalla, supongamos, en una guerra, un sacrificio, los muchos esclavos eran castrados para que no tuvieran hijos con alguna de las hijas del rey, etcétera, etcétera, entonces, hay hombres que nacen eunucos, es decir, sin sexo, hay hombres que se hacen eunucos unos a otros, los ejemplos que estoy dando, es de ahí que se escena el sexo, y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda entender que entienda, entonces, el sacerdote que quiere servirle mejor al Señor o mayor libertad, y mayor disponibilidad, entonces, no se casa, se abstiene de mujer, de familia, de hijos, de hogar, para ejecutar mejor la tarea de la evangelización, del reino de los cielos. Y existen otros textos de San Pablo que nos sugieren también el celibato, de hecho, él se pone como ejemplo, ¿cuánto quisiera que ustedes estuvieran como yo? y hace una serie de recomendaciones y dice que el que se casa obra bien y no peca, pero el que no se casa hace mejor. Esa es una invitación también a mantener el celibato. Por lo tanto, la Iglesia Católica con estos documentos y hay otros bíblicos, y con la tradición y con las enseñanzas que uno observa y la doctrina que fueron desarrollando los padres de la Iglesia, vemos como el celibato ha sido una disciplina en la Iglesia latina que enriquece el ejercicio y la labor del cura. no es un dogma, no es una obligación, no, 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 es simplemente una disciplina que en cualquier momento puede cambiar, claro que sí, pero no por eso vamos a descartar y a desconocer lo que ha enseñado la Iglesia en su tradición en cuanto al celibato, lo que enseña la Sagrada Escritura en cuanto al celibato, lo que nos ha enseñado el magisterio sobre el celibato, ¿no? Entonces uno dice, hombre, que esto tiene sus valores, que esto tiene su importancia para que pronto vengan a casar a, 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 a hacer sacerdotes a hombres casados por esto y por esto y por otro, entonces usted está fijando dónde es que está la Sagrada Escritura para que cuando usted comente o comparta algún texto, algún comentario en algún video o se haga partícipe de un debate, usted tiene que estar muy seguro es de lo que ha custodiado el magisterio de la Iglesia Católica. Otro ejemplo, hay muchos católicos, muchos católicos que están a favor de las uniones entre personas del mismo sexo, entonces que se entarlan esos, esos debates a nivel de comentarios, ¿no? Entonces, que no, que deberían dejarlos, que a fin y a cabo son seres humanos, que se aman, que tienen derechos, y aparece esa palabrita tan, tan ya desgastada, los derechos y los derechos, ¿no? entonces uno, usted, querido católico, tiene que ser inteligente y mover el caletre. A ver, vaya a la tradición, vaya a la Sagrada Escritura y mire el magisterio que, cómo ha custodiado esa doctrina de cuanto a que va en contra, que la Iglesia Católica y su magisterio va en contra, ¿no? de las uniones entre personas del mismo sexo. Va en contra. ¿Y por qué va en contra? Porque así quedó establecido y se puede corroborar en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura y cómo la Iglesia Católica ha venido conservando esa, esa que, esa parte moral, ¿no? Entonces usted se va a dar cuenta entonces, porque hay unos curas y unos obispos que eso defienden a capa y espada a las uniones homosexuales y los lobbies gay y eso quieren que las banderas de multicolores estén expuestas en los gobiernos, en las localidades, en los, en las, en todos los balcones del gobierno público. Vaya uno a poner por ahí un estandarte, una banderita de la Virgen María, de la Virgen del Carmen a ver qué va a pasar. ¿Cómo es posible, entre paréntesis, cómo es posible que en los gobiernos, en las alcaldías, en, no sé, en estos edificios públicos cuelguen esa bandera? ¿Por qué? Esa bandera representa a una mínima población, una mínima población y muchos gays no están de acuerdo con esos lobbies gays que hacen. O sea, que ni representan a la población mundial ni representan a otras personas homosexuales, sino a un mínimo grupo. ¿Por qué eso tiene que colgarse allí? ¿Qué va a pasar si nosotros colgamos en la alcaldía o en el gobierno un estandarte, una bandera o enarbolamos o izamos la bandera del sagrado corazón de Jesús? a ver qué nos va a venir. Pero así son las cosas. Entonces, para terminar este video, por favor, hermano, estas luchas y estas controversias y estos conatos de conflicto tienen que sanearse de la mejor manera porque nosotros somos católicos. y entonces usted para que se centre a quién obedecer, entonces usted tiene que tenemos que obedecer a nuestros pastores, obvio, hay que obedecer a nuestros pastores, pero si nuestros pastores nuestros pastores están yendo en contra de la traición de la Sagrada Escritura que es la verdad revelada por el mismo Señor Jesucristo y que es construyada por el magisterio, si algún pastor está yendo en contra de eso, hermano, usted tiene que ponerse en oración porque aquí va a venir la de Bacle. Pero una cosa sí es bien cierta, si usted quiere estar en la verdad que ha venido enseñando la Iglesia, entonces no se olvide tradición Biblia que es la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo y que está protegida, está custodiada por el magisterio, es decir, por el Papa y los obispos. Se empieza a descuajar el magisterio y entonces las ovejas empiezan a desperdicarse y a perderse. Que no sea el caso suyo, que usted tenga un buen párroco, que usted tenga un buen obispo, que usted esté bien acompañado. Dialogando con el Padre Raúl Sález.